¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft en el cual nos vamos a enfrentar el día de hoy al slime de obsidiana Aquí tengo un huevo de slime que me va a servir para enfrentarme a este nuevo ser Tengo 10 minutos a partir de ahora para equiparme muchachos, ya lo saben, la dinámica Lo que tenemos que hacer antes de cualquier cosa es buscar madera Ya que enfrentarnos al slime de obsidiana no va a ser nada fácil porque ya lo conozco, ya sé cómo es el sujeto Pero por supuesto no había hecho el enfrentamiento como debe ser Y hay que intentar darle una buena paliza al gusano Hay que evitar que nos destroce los dientes a nosotros Y sobre todo, a ver si tenemos suerte y lo reventamos nosotros Bueno, ahí la música de Minecraft está a todo lo que da Le voy a bajar un poco opciones, música, vamos a ponerla aquí al 30% De hecho, no sé por qué está el audio tan arriba Bueno, vamos a dejarlo así, aceptar, 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 ya está Le bajamos un poco la musiquilla Y ahora se me está ocurriendo que en este pueblo Normalmente lo que hay es comida Pero rara vez encontramos armaduras o armamentos Y la verdad siento como que hubiera elegido otro pueblo Pero este está bien, no está tan mal Y por cierto, quiero avisarles muchachos que estos videos Bueno, no sé si se pueda Pero revisen la calidad porque a lo mejor ya estaré subiendo videos Siempre en 4K Si tienen la posibilidad de ver videos en 4K Si tienen una pantalla y un internet Suficientemente poderoso Pues disfruten de los episodios en 4K Ya los he estado subiendo en Quad HD Que le dicen comúnmente 2K Pero bueno, no es 2K Más bien es una resolución alta Si no entienden de qué demonios estoy hablando Simplemente vayan ahí a la parte de YouTube Al engrane Y denle en la calidad A ver qué tanta calidad pueden disfrutar ustedes Bueno, ya tenemos bastante comida Ahora lo que tenemos que hacer es irnos rápidamente A esta zona de por aquí Buenas tardes ¿Qué está haciendo este señor? Oye, este es un... Espera, te puedo hacer una jugada con este caballero Me podría vender flechas Y esto me vendría de lujo A ver Señor Vamos Sí, este es el bueno Ahora, tengo que hacer una pequeña Una pequeña triquiñuela muchachos Vamos a intentar hacer un montón de trigo por aquí Y lo que necesito ahora es un aldeano que me compre trigo Ustedes dirán, ¿para qué? Tranquilos muchachos Un maestro del engaño como yo está acostumbrado a esto más Ven acá cobarde Ahí está, tres gemas Perfecto Un poco más Pues un poco más Bueno, me va a faltar comida Pero no se preocupen Porque ahora Lo que sí vamos a tener son Un millón de flechas Vean nada más Increíble Ahora, me haría falta tela de araña Para poder hacerme una armadura Pero creo que me da tiempo Tengo siete minutos Así que ahora Mientras estamos aquí payaseando ¿Qué les parece si vamos a echar un vistazo a un hoyo? Bueno, primero tengo que encontrar el hoyo Que no veo ninguno por acá A ver si encontramos uno de manera natural Para poder extraer los minerales Y además Como estamos en el desierto Hay que aprovechar Porque tenemos la oportunidad De encontrar aquí templos Que nos permiten enfrentarnos A los enemigos Con una mayor facilidad Bueno Más bien Me van a dar objetos Que me van a hacer enfrentarme A los enemigos ¿No? Con facilidad Necesito un hoyo Sí o sí Para poder Ingresar Y extraer todo el material Pero no veo ninguno Así que lo que voy a tener que hacer es Excavar Pero no me gusta eso Porque A ver Aquí hay un hoyo Por favor No, 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 no Eh, espérate Aquí hay uno ¿Sí? No Pues tenemos grandes problemas Muchachos Al no haber hoyos Voy a tener que Ah, espérate Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Este debe ser uno Bueno Si parece ser que sí Si no pues Pues picamos hacia abajo Y ya está, ¿no? Este es el bueno Este es el bueno Y además Allá abajo hay una araña Que va a venir de maravilla No debería haber gastado En otra mesa de crafteo Porque tenía una Pero ni modo Entonces lo que voy a hacer ahora Es esto Eh, eh, eh ¿A dónde crees que vas, cobarde? Aléjate de mí, monstruo Aléjate de mí, araña horrible Aléjate de mí Espérate, muchachos Me está atacando una araña Órale Toma, puerca Toma, marrana Vamos A puños te voy a vencer, eh Es más Te voy a dar con un pan Ven a Me acaba de atacar Espérate, espérate Uy, me voy a matar, muchachos, por favor ¿Cómo es posible que una araña me ve? Me pueda Reventar aquí A ver, araña Relaja Uy, pero qué Oye Vienes muy rápido el día de hoy, eh Hiciste tus ejercicios Porque, muchachos, por favor Esa araña está Endemoniada Vamos Ven acá, cobarde ¡Ey! Toma Toma Ahí está Para que aprendas a respetar a tus mayores Oye Y Qué estafa Me Me faltó mi Mi tela de araña Cobarde A ver si me puedo hacer el arco Y si no, reventamos un esqueletito A ver si nos da uno Pero Qué araña tan estafadora ¿No creen? Me debió haber dado un arco Y No sé por qué no me dio nada Ahí estamos Perfecto Esto así Y esto por aquí Muy bien Necesito carbón A ver si hay por aquí un poco Sí, aquí hay A lo mejor ustedes no están viendo nada Muchachos, tranquilos En un segundo voy a iluminar Bueno, de hecho ya Ahora mismo Oye No se hacen los crafteos ahora ¡Eh! Oye, qué lagazo me dio ¿Vieron eso? Como que se me desaparecieron las cosas del inventario Una cosa un tanto extraña Pero ustedes lo vieron, eh Como que había crafteado algo Y luego apareció mágicamente Ahí aparecieron las antorchas De manera muy extraña Pero bueno Son cosas que suceden en Minecraft Que no vamos a cuestionar Bueno, sí lo voy a cuestionar ¿Por qué no? ¿Qué rey os pasó ahí? Vamos a seguir picoteando por acá Voy a colocar otra antorcha Para que esté un poquito más iluminado Aunque no se preocupen Porque ya tenemos carbón suficiente Y además Por ahí vi un poco de hierro Que también lo vamos a extraer Sobre todo lo que sí me gustaría Es tener el arco Porque el Asqueroso ¿Cómo se llama? Uy, voy a poner por aquí esto Uy, ahí hay un señor, eh No sé si lo alcanzaron a ver Pero hay un caballero descansando Vamos a llevarnos esto Un poco de hierro Uy, 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 uy Niño, ¿qué estás haciendo ahí, eh? ¿Cómo está viendo ese señor? Está ahí bien contento Pero no sé si voy a ser capaz De enfrentarlo, muchachos Voy a hacerme otras antorchas Ya tenemos bastantes Y ahora Lo ideal sería bajar con cuidado Porque este miserable Me quiere romper las piernas Espérate Le puedo hacer una jugada aquí De maestro, eh Ustedes no se esperarían Este nivel De mi parte Pero Uf, ahí estás, eh, niño Vale, sáquese por allá ¡Órale! ¡Uy! Ven acá, ven acá, niño ¡Órale, vete por allá! ¡Vamos! ¡Órale! Otra más, otra más ¡Eso es, pequeño! Bien hecho, amigo Bueno, bien hecho yo Tú realmente lo hiciste Hiciste lo que podías Pero No pudiste contra mi poder Ahora Necesito Hierro Aquí podría haber diamantes ¿No creen? Como que aquí Se apetece que aparezcan Unos jugosos diamantes Pero no hay nada Aquí Bueno, y este tipo Que está ahí descansando ¿Eh? Que estabas ahí pesando la pared Toma, puerca Toma Toma ¡Uy! Me va a matar este ¿De qué? Me va a estar matando Este tipo no me puede matar Ahora comemos un poco más Escuché por ahí un esqueleto A ver si lo podemos reventar Y me da un arco Y ya con el arco Puedo defenderme del Asqueroso Esto por aquí Y No hay arañas Eso es lo malo A ver si salgo en la noche Me quedan exactamente dos minutos Necesito arañas Por favor Bueno, aquí no hay araña Bueno, estos son los críos ¡Uy! Casi me arrebentan El problema es que voy a tener que agarrar más comida Ahorita que subamos Tenemos que ir antes de que se nos acabe el tiempo Porque si no, luego ya no voy a poder agarrar comida Cuando se acabe el El tiempo Entonces Necesito ir por aquí ¿Qué está pasando? Aquí debería haber alguna araña ¡Ah! No, no Con usted no tengo ningún problema Señor Vamos Vamos Por favor No sé si vieron el combate Ustedes muchachos Pero Le di una paliza A lo mejor no vieron nada Pero eso es porque No sé Bueno, es porque el juego no Está un poco oscuro Me quedan dos minutos Tengo que salir ya No me queda No tengo arco Y este tipo no me dio nada Necesito irme Necesito irme de aquí Este por allá ¡Ah! Ahí estamos Un poco Un poco agresivo, ¿no, niño? Aquí no hay nada ¡Eh! Aquí hay otro ¡Eh! Espérate, espérate Tú ven para acá Ven, 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 ven Te tengo aquí un amigo Eso es Vamos El arco No, yo quiero el arco, hijo Necesito arcos Arco, arco, arco Nada, 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 nada Pues tengo que irme Tengo que irme con la basura que tengo Tengo un minuto nada más para salir Estamos en graves problemas, muchachos Es una cueva muy grande Pero no tiene nada que nos pueda hacer útil Vamos por aquí Eh, por donde demonios salí Era por acá, ¿no? Por aquí Eh, muchachos Creo que no quiero espantar a nadie Pero creo que estoy perdido, ¿eh? No quiero asustar a nadie Pero creo que me acabo de perder ¿Dónde demonios estoy? No, no, no Espera, espera, espera ¿Dónde me metí? ¿Por dónde me acabo de...? Es por aquí No, por aquí no es Me quedan 40 segundos Y no salgo ahora mismo Voy a perder mi... Mi comida De hecho, por favor ¿Qué demonios estoy haciendo? Aquí no hay nada Por aquí tampoco Aquí estaba el agua Y espérate porque Por aquí es Uf Imagínense, me hubiera perdido Como una rata No, espérate Aquí no es Pero, 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 pero A ver, a ver ¿Estoy dando vueltas en círculos O estoy completamente loco? No, no, no Nada de loco Es por aquí Es por aquí Vamos, hay que subir rápido Tengo que llegar al pueblo Muchachos, tengo 12 segundos Para llegar al pueblo No, no Señor, por favor Déjeme en paz No, caballero Oye, cálmate Casi me matas el monstruo Bueno, me quedé sin comida Muchachos Estoy sin comida Se me va a acabar el tiempo Y se me ha acabado el tiempo No tengo comida Uf No, 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 no Oye, me conviene más Que me mate este tipo No, señor Uno Dos Tres Cuatro Uf La que te acabo de hacer, eh, niño No te la esperaste Espérate Puedo hacer una jugada de maestro Eh Bueno, no puedo obtener recursos Pero sí puedo matar enemigos Y si me sueltan los recursos Pues es el problema de ellos, ¿no? Uy, está una cantidad de esqueletos por aquí Tremenda Corre, corre, corre No me vayan a matar Esqueletos horribles Espérate Puedo hacer aquí una jugada de super maestro Vean A ver si me funciona esto, eh Niño Ven Señor Señor Venga Ven Que estás ahí parado Nada más perdiendo el tiempo Ven acá Ven A ver si sirve esto, eh Creo que me van a matar Pero Prefiero Espérate Puedo elegir aquí Ahí está Mi punto de reaparición No, no, no Levántate, levántate, levántate Ahí está Ven acá Ven, ven, ven Sígueme tú Sígueme, sígueme, sígueme Creeper Sígueme Creeper ¡No! ¿Quién fue el cobarde? Bueno, por lo menos ya estoy aquí Es aquí donde quería estar Ven, 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 ven Tú Creeper, Creeper, Creeper No, Creeper No, Creeper No, Creeper inútil Espérate, no dejaron ningún arco No, necesito un Creeper, muchachos Necesito un Creeper Sí o sí A ver, ven Tengo el hierro Pero no tengo comida Así que necesito este Creeper Ven Sígueme Ya saben, no puedo agarrar recursos Pero sí puedo hacer una pequeña trampilla Puedo agarrar Y hacer que un Creeper vuele el El trigo Y así obtener Uy, hay muchos monstruos por aquí Ven Si hago que vuele el trigo Y suelta trigos Hace para allá Vienes Ven Es payaso, niño Ven acá Dale, dale, dale Eso, eso Uy Ay, comida, muchachos Oye, lo he hecho muy bien aquí Ahora, esto por aquí Esto por acá Y Pum Ya está Ya tengo comida Y ahora Voy a hacer lo siguiente Sí puedo reventar enemigos Pero no puedo Bueno, de hecho Lo que voy a hacer antes Es lo siguiente Bueno, ese esqueleto Y está tragando moscas Vean este aldeano Cómo está ahí dormido Con todo abierto Necesito hacerme Unos hornos Ahí Esto por aquí Y esto así Esto por aquí Y esto Así Bien Bueno, mientras eso se hace Voy a ir a reventar unas arañas Eh, no, cobarde ¿Cómo te atreves? Oye, están dando duro Esos Esos tipos, ¿no? Es que creo que esos son diferentes Órale 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 Órale, araña Cochina Eh, no me dio nada Vamos, araña Vamos Dame Dame cuerda Nada más una Increíble Qué vergüenza Vamos un poco Necesito más Órale Órale, araña Cochina Órale, porca Órale Vamos Ya está, ya está, ya está Ya tengo para Uy, no Me falta madera Ahora No tengo madera, muchachos Pero puedo hacer la trampa Vean nada más Puedo engañar a un creeper Para que truene un árbol Dale, dale Dale Ahí está De nada Ahí llevo esto Con su permiso, señor Hasta luego Y ya tengo la madera, muchachos Ahora sí Vámonos al demonio Tenemos que ir rápidamente a traer El arco Hacerme la armadura Bueno, voy a dormir Cuidado con los creeps Bueno, ahora sí ¡Uy! Qué flechazo me dieron, eh ¡Jo! 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 Esto ¡Uy! Miren, hay un montón de slimes Vamos a hacer que se haga de día Durmiendo, por supuesto Y ahora lo que voy a hacer Es evitar a este esqueleto cochino Está lleno de enemigos aquí Pero por todos lados, eh ¡Jo! ¡Jo! No me da así inútil Vamos A este pobre aldeano Le volaron su casa Vean nada más Pobre hombre Pobre sujeto Y me voy a meter en una de estas casas A dormir Sácate de aquí Oye, oye, oye ¡Cobarde! ¿Cómo te atreves? ¡Ciérrenle! ¿Qué hay? ¡No! Oye, me dejan con él ¡Cobardes! Vamos, ahí está ¡Eh, no! ¿Y este es donde salió? ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Quieto, monstruo! ¿Para qué le abres inútil? ¿Cómo te atreves? ¡Uy! Hay algo ahí ¡El golem! ¡Golem! ¡Golem! ¡Eso es! Un golem de... Un golem de... De trigo A ver, a dormir ¡Uf! ¡Qué pesadilla, muchachos! Está siendo súper difícil este enfrentamiento Pero ya está, ya está, ya está Comemos un poco Nada más Me queda poca comida Tengo trigo ¡Uh! Me puedo hacer más panes con esto Bueno, y ahora me dejan un montón de... ¡Quítate de aquí, basura! Me dejan un montón de... Bueno, mira este Voy a bengar... ¡Órale! ¡Quítense al deano! ¡Oh! Y me dejo un arco este Increíble Bueno, vamos a... Oye, ¿aquí por qué no se hizo mi metal? Bueno, no tengo idea Que acaba de pasar ahí Necesito ahora Hacer un arco Bueno, es que es... Es que es una burla esto para mí, muchachos Necesito hacer esto ¡Ya te vi! ¿Qué haces ahí? Sácate de aquí ¡Órale! ¡Vete por allá! ¡Me atruena! No me importa Y tú también ¡Órale! ¡Vete por allá! ¡No! ¡Mi mesa de crafteo! ¡Increíble! Bueno, ¿y ahora dónde voy a hacer mis crafteos? Y aquí... ¡Ay! ¡Aquí había trigo! ¡Increíble! A ver... Necesito los palos para hacerme el arco Pero ya tengo un arco Entonces mejor me voy a hacer una mesa de crafteo Aunque creo que ya me había hecho otra, ¿no? Bueno, no importa Da igual Vamos a hacernos la pechera Esto así Necesito otro de estos Una espada Eh, no tengo para espada Bueno, no importa Porque voy a combatir con puro arco ¡Uy! Pero sí voy a necesitar Ay, no puede ser muchachos Estoy sufriendo muchísimo No me hubiera hecho esto Pero bueno, ya ni modo Me voy a hacer esto Y tengo cinco Voy a hacerme el casco Bueno, este va a ser uno de los enfrentamientos más Lamentables y mugrosos que habríamos hecho No tengo nada Pero creo que a puro arco lo puedo vencer El problema es que mi arco está destrozado Y no puedo hacer nada Bueno, no importa ¡Eh! ¿Quién fue el cobarde? ¿Estás ahí cobarde? Ya te vi Espérate, te voy a reventar a ti Sácate de ahí Vale, vete de aquí Vete, vale Al fuego Al fuego Al fuego Al fuego Al fuego Al fuego inútil Increíble Cómo aguantaba, eh Estaba aquí escondido el asqueroso Me hubiera hecho mejor un escudo Pero bueno, no importa Voy a aprovecharme de los aldeanos Bueno, de los golems Y voy a decirles que me ayuden en contra del slime de diamante Perdón, de obsidiana Así que muchachos, preparados o no Voy a sacar un slime de obsidiana Tres, dos, uno ¡Pum! ¡Uy! Lo bueno que me salió uno pequeño Toma, perro Toma, puerca Vamos Está duro Hay que tener cuidado He reventado uno Vamos Dos Tres Cuatro Cinco Oye Cinco ¡Oye! Vamos Toma Y Toma Oye, cómo te atreves Oye, cómo lo abrí Sácate de aquí, puerca Bueno Esto no estuvo como yo esperaba Porque necesitamos uno grande Entonces voy a sacar uno grande Permítanme un momento Vamos a sacar un slime De Obsidiana A ver Uno grande Ahí está Este es el bueno, muchachos Así que ahora sí me voy a enfrentar a un slime de obsidiana En tres Dos Uno Y Vamos, puerca Vamos Uh, lo bueno que está huyendo el cobarde Vamos A ver si me alcanza mi arco Vamos Vean nada más Está fuerte el miserable Se está haciendo el rudo El gusano Pero, muchachos Por favor, no va a poder con mi poder Uy, uy, uy Espérate Si me da un Un ataque me destroza Está a punto de romperse mi arco Voy a tener que combatir con una espada de madera Vamos Muérete 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 No, no tengo No tengo nada O le puedo dar con un pico No, sácate de aquí Uy, uy Me está pegando Golem, golem Por favor, ayúdame Sácate No, me voy a matar Golems Ayúdenme, por favor Eso, eso Dele, 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 dele Eh, oh, hasta luego, eh Hasta luego, eh Es más Todos, le vamos a echar un montón, todos, eh No, pero Contra mí, no Inútil Que yo no soy el que se está pegando Viene bien enojado, muchachos Espérate, voy a meter por aquí Voy a comer un poco Mira, ya te vi, eh Ay, no puedes No puede Eso es, golem Dale, 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 dale Qué molestia Espérate, golem Golem, me están rodeando Mi espada no duró demasiado Que digamos, eh Dale, las crías Cuidado Las crías hay que reventarlas Vamos Anticotazo Limpio Eh, muero por acá ¿Cómo se atreven? Vamos Dale, dale, dale Eso es, golem Ya tengo yo unos cuantos aquí Eso, eso, eso Bien hecho, golem Muchas gracias por su ayuda, señor Le agradezco Es más, te voy a regalar un pan La verdad Ha costado muchísimo este video Muchachos, ha sido un enfrentamiento muy absurdo Pero al final Logramos vencerlo con la ayuda de los golems Si hubiera logrado hacer mi arco Hubiera Lo hubiera reventado Prácticamente sin ayuda Entonces Fue mala suerte Vean nada más la porquería de armadura que traigo Aún así, muchachos Espero que les haya gustado Un saludo Y eso es todo Ah, por cierto Síganme en TikTok Que ya llegamos a los 100.000 seguidores Vamos por los 200.000, muchachos